Yo soy culero porque el mundo me hizo así, me hizo así ¡Culero! ¡Culero! Y esto es para todos los culeros de México ¡Huyá, huyá, huyá, hijo de la chingada! ¡Culero! 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 Yo soy culero y también soy sonidero ¡Culero! Yo soy culero y también soy sonidero ¡Culero! 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 Y también soy sonidero ¡Culero! 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 ¡A huevo! ¡Culero! ¡Culero! Culero, 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 culero Pa' trabajar, soy culera Con todas las viejas, soy culera Para clavar, soy culera Con todos los putos, soy culera Chinguen a su madre, soy culera Con los ojetes, soy culera Cuando estoy bien pedo, soy culera Y me vale madre, soy culera Y la neta, la neta, yo soy Soy bien pinche culero